Margarida Generey-Monels va a hablarnos del origen de las colecciones de arqueología prehistórica en la demarcación de Tarragona, Génesis y creación de los espacios museísticos actuales. Ella trabaja en el servicio de arqueología de la Generalitat y es profesora de la UNED. Gracias. Gracias a ti, a ver, gracias. ¿Cómo funcionará esto? Tenemos que cerrar este. Buenos días y ya empiezo dando las gracias y felicitando a todo el comité organizador por este evento. Y gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final. Mi presentación es absolutamente distinta. Se han presentado aquí resultados magníficos, yacimientos visitables, museos. Aquí lo que vamos a presentar es una visión del que yo creo que ha sido la formación, o sea, la creación y origen de las colecciones de prehistoria de la demarcación de Tarragona. Si damos un vistazo a la creación de los museos arqueológicos provinciales, vemos que ya hay una tradición desde el 1834, pero en época muy temprana, en Tarragona, también emergen espacios museísticos diseminados por todo el territorio, con origen y funciones bien diferenciadas. Es en esta ocasión que nos vamos a referir a ellos. La mayoría se han convertido, de los más importantes, en museos comarcales, y a pesar de esta denominación, los más importantes, como puede ser el de Reus, que nos abarca una área geográfica mucho más amplia. No obstante, también deberíamos decir que en Tarragona, como conocerán la ciudad de Tárraco... No se me oía. Ah, perdón. Es que no he tenido demasiado en cuenta. Me he metido aquí ya. Pues la huella romana ha impregnado de una manera muy importante todo el territorio, pero ni la buena conservación de los registros de época clásica han borrado las huellas de las poblaciones que se habían asentado anteriormente. Por tanto, entre los pioneros de la arqueología, muchos de ellos eran prehistoriadores. A través de esta comunicación, nos proponemos analizar el proceso de formación de los principales museos comarcales de la demarcación de Tarragona, abiertos actualmente al público, con secciones destinadas a la prehistoria. En particular, el Museo de Reus, en una fase absolutamente inédita, que casi ya ni nos acordábamos los que habíamos participado en esta fase, que fue la de la cesión de la colección particular de Salvador Vilaseca al ayuntamiento de esta localidad entre... ¿Ya? Ah, no. El 1980 y 1981. Valorar su papel en el desarrollo de la investigación arqueológica iniciada a partir de las postrimerías del siglo XIX, algunos de ellos de acuerdo con las ideas promovidas por el movimiento del excursionismo científico y la trayectoria experimentada hasta tiempos recientes. Y contextualizar las figuras más representativas en el marco de la arqueología local y su papel en la recuperación y salvaguarda del patrimonio. Evidentemente, hay una lista larguísima, afortunadamente también, de pioneros que trabajaron en pro de la prehistoria tarraconense. Pero por su labor científica, y porque se me da diez minutos y de me deben quedar muchos menos, vamos a tratar sobre todo dos figuras. Salvador Vila Seca, que vivió entre el 1896 y el 1975, todavía tuve la suerte de poderlo conocer personalmente y la última vez que se presentó, pues ya de una manera más pública, fue durante la celebración de la fiesta de primavera que el doctor Maluker de Motes organizaba en honor al maestra Pera Bojim Pera y en este año fue el 75, por tanto fue la primera. Y allí estuvo también Salvador Vila Seca y que trabajó intensamente en el Alt y Baix Camp, la Conca de Barberal, Priorat, desde primero un pequeño museo del centro excursionista, ahora la agrupación excursionista de Reus, después en el Museo Prim Rull y finalmente en el Museo Salvador Vila Seca y sus instalaciones anexas, pero que él ya no conoció el nuevo museo. Pero paralelamente también a Salvador Vila Seca y a su obra, se creó otro museo que también ha pasado completamente desapercibido que era el Museo de Falset con la figura de Salvador Stem y Fa que vivió muy pocos años y que ya a principios de los años 20 organizaba este museo en el Priorat, concretamente en Falset. Y otra gran personalidad de la prehistoria de Tarragona es evidentemente Francesc Esteve Galvez. Ambos, o sea, Vila Seca y Esteve Galvez, crearon grupos de colaboradores que trabajaron intensamente con ellos y además muy fielmente. Prospectaban, comunicaban cualquier hallazgo, contribuían en las excavaciones, etc. Como voy a centrarme más en el de Salvador Vila Seca, paso algunas imágenes del museo. De Montsià, actualmente el Museo de las Terras de l'Ebra y con algunos objetos encontrados por Esteve Galvez y su equipo, algunos croquis de sus dibujos y recuerdo tan solo una excavación que hizo una pequeña excavación en el abril 4, la cova fosca de la Serra de la Pietat, donde posteriormente se descubriría el conjunto más importante de arte prehistórico de Cataluña. Y aquí lo vemos y vemos al fondo el Montsià, etc. Aquí es la cueva de la Bricuatra y la Sierra de la Pietat y de Goday. Entrando ya en la obra de Salvador Vila Seca, nos referimos, me he olvidado de las fechas, pero ya aparecen más tarde, de Estrem y IFA, con el museo que hemos hablado antes, pero también quería no olvidarme de algunos de estos pioneros, como es Pere Giró en la zona del Panadés y con el Museo Posterior de Vilafranca, Josep María Soler de l'Institut d'Estudis Vallencs y la Comisión de Argeología fundada ya en el 75, y muchos otros como Valeriano Romero en Riudón, Ramón Rodó, etc. Es decir, que todos ellos, todos estos, digamos, cuatro minutos, bueno, pues, seguiremos adelante. Ya centrándonos con Salvador Vila Seca, médico y naturalista, lideró este nutrido grupo de colaboradores situados en diferentes localidades que le informaban, como hemos dicho antes. Si bien Vila Seca se dedicó a toda la investigación arqueológica, fue principalmente en la investigación prehistórica, destacando sus trabajos ya en época, bueno, a principios del siglo XIX, perdón, XX, sobre los talleres de sílex y las poblaciones de los campos de urnas, con excelentes análisis de contextos, particularmente los geológicos, dada su formación de naturalista. Aquí vemos el pequeño museo de la agrupación excursionista de Reus y hay algunas exposiciones que tuvieron lugar en el Centro de Lectura también de Reus, en los años 30. Ya anticipo que todas las imágenes de museos antiguos me las han facilitado de la Institut Municipal de Museus de Reus y vemos también algunas imágenes de estas excavaciones practicadas que dejó publicadas, pero su obra final, Reus y su entorno en la prehistoria, es en realidad el compendio de su gran aportación científica. Allí estudió todos los yacimientos de gran importancia. Yo creo que sería una figura entre lo que sería el mundo de aficionados y el academicismo científico y sus trabajos todavía hoy permiten ser muy valorados y siguen siendo referentes para el estudio de la prehistoria. No quería dejar de pasar una imagen del antiguo abrigo de San Gregorio de Falset, donde se encontró una de las piezas más emblemáticas y que durante unos años nos sirvió como logotipo de su museo. Otros yacimientos paleolíticos como la Coba de la Mallada o bien la Brick de la Areña en Monroch, la Brick del Patou y finalmente algunos materiales tal como los encontramos. Ya como seguramente no podré terminar, pues ya anticipo que en el año 75, justo cuando empecé mi tesis doctoral sobre la zona del Piriorato y la Ribera de Ebra, necesitaba acceder a esta colección. Justamente por haber fallecido el doctor Vilaseca no se me permitió porque no estaba accesible. Entonces, tuve que recurrir a conocer todos sus colaboradores, evidentemente estaban vivos, revisar todas las colecciones particulares y eso me permitió conocer bien estos materiales. Pero, al final, una vez presentada la tesis doctoral, la familia Vilaseca, en el año 79, me encargó de que fuera la responsable, evidentemente, junto al Ayuntamiento de Reus, a traspasar la colección de las dependencias privadas al futuro museo de... Es que no podré... Bueno, pues, yendo todavía más deprisa, quería mostrarles el yacimiento del Putroch, que si bien he sido la única directora de los 40 años de excavaciones en este yacimiento, ya lo conoció Salvador Vilaseca y lo dejó por el material bélico que en él se encontraba y estudió algunas estaciones de Silex de sus alrededores. ¿Me permites dos minutos, por favor? Gracias. Bueno, aquí unas imágenes del Museo Primrull de los años 60, con estas, las vitrinas y la exposición de materiales, con algunos eventos de un día que nevó, pues, una fotografía con todas las personalidades en el Jardín Nevado y ahora, desplazándonos, ya que vamos paralelos con los de Falset, o el escritor que ha hablado antes del responsable del primer museo de Falset de los años 20, en los años 70, el museo estaba instalado en este edificio que actualmente es en la sede del Consejo Comarcal del Priorat, pero que ya existía un museo en los años 60, gracias a la donación de una marquesa, creo que se llama la Marquesa de Azara en los años 60, para que se instalara este museo. Aquí la vemos. Otra, aquí teníamos el museo de Falset, o sea, del Priorat, en los años 60, con todo de objetos, pero también materiales arqueológicos, sobre todo procedentes de excavaciones de estaciones también de industrias líticas en superficie, de las estaciones eneolíticas de la Serra de las Quimeras y de otros varios yacimientos. Aquí unas fotografías en las que aparezco también en una de las inauguraciones de los años 80, cuando el doctor Pladavall pues inauguraba como director general del Departamento de Cultura las nuevas salas y aquí Maragall, el que ha sido presidente de la Generalitat, pues también visitando. Alrededor de Falset se formaron varias otras colecciones particulares como las que ahora se exponen en el Museo de los Escultores Marsalí y que recogen materiales paleolíticos de paleolítico inferior publicados por Pilaseca. Aquí tenemos eso. he calculado muy mal el tiempo, o sea que pasaré ya muy deprisa saltándome todas las colecciones y todos los museos municipales de alrededor de Tarragona y finalmente a lo que quería decirles. En los años 70, comienzos de los 80, se preparó este proyecto básico de ejecución de las obras de reutilización del edificio del Banco de España para la instalación de la colección de Vilaseca. En los años 70, bueno, finales del 79, todos los edificios, todas las sedes de los bancos de España que no se encontraban en capitales de provincia, fueron cedidos a las ciudades respectivas, igual como pasó en Tortosa. En el caso de Reus, se cedió al ayuntamiento para instalar el Museo de Arqueología. El promotor era el ayuntamiento de Reus, con el primer alcalde de la Democracia, y la concejala de Carles Martí, y la concejala de Patrimonio María Tarragó. La familia Vilaseca, que cedían la colección, y en el proyecto estaban los arquitectos Antoni Pamias y Jordi Sardá, y de Arqueología una servidora. En este edificio emblemático que se había construido en el solar, donde, bueno, a principios del siglo XX, era singular porque en aquella época se construyó con un estilo clásico. Por otro lado, por su altura, porque albergaba el banco y, además, las viviendas de los empleados. La dirección, evidentemente, la primera planta, que era la planta noble, pero todos los empleados podían habitar en aquel edificio. El trabajo consistió en derribar absolutamente todos los, digamos, derribar los, que no me sale en catalán, ahí en castellano, las paredes que no son principales, los tabiques, muchas gracias, los tabiques para recuperar para recuperar los pavimentos hidráulicos y dejar grandes espacios abiertos para la visita. Aquí tienen unos croquis, pero que ahora ya estamos encontrando fotografías y el proyecto en realidad, incluso el diseño de las vitrinas, se había tomado de modelo las vitrinas del Museo de Albacete y de Jaén y finalmente, como está actualmente, y les invito pues de que vengan y puedan visitar el museo, por lo menos, de Reus. No este proyecto que no acabó realizándose, pero sí que fue importante porque significa este traspaso de esta colección que, a partir del fallecimiento, ya he dicho, del doctor Vilaseca no se podía acceder y algo importante, yo acababa de llegar de Francia y estaba acostumbrada a tener un centro de investigación donde se podía acceder a todos los materiales y el deseo era de que, aparte de presentar de una manera didáctica la prehistoria local junto a la prehistoria universal, o sea, había un gran panel luminoso y interactivo que permitía este conocimiento sin demasiado esfuerzo, además, se había previsto tener grandes salas con cajones donde se conservaban series de materiales líticos al alcance de todo investigador y aulas de prácticas para los estudiantes, sobre todo los estudiantes de medicina que era la facultad que teníamos en Reus. Todo este sueño ha terminado de momento sin haberse realizado pero realmente fue una gran experiencia y este congreso me ha permitido recuperar estas amistades de hace más de 40 años y resucitar el proyecto que vamos a publicarlo en algún sitio que sea idóneo. Muchas gracias a todos y muchas gracias. 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 Gracias.